Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloradita Si estando lejos, tú no eres aquel ojo, vas conmigo Mi piel reflejo, tú alivian mis penas, la noche es mi hijo Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloradita Pues mis condiciones serían las razones que tú hacer me imaginas Si me comprendieras, tan que siquiera un poco Yo cambiaría, que a ti me irás, que por ti estoy loco